Una feria variada y multicolor también tuvo espacio o tiene espacio para la artesanía. Hay una feria en el Centro Comercial Premium Plaza que reúne artesanos de varios lugares del mundo, desde elefantes tallados a mano, pasando por flores multicolores y una joyera colombiana, una artesana de la joya colombiana que logró que grandes estrellas del mundo usaran sus diseños. Todo el fin de semana estará a disposición la Feria Internacional de Artesanía. Alrededor de 110 artesanos de diferentes lugares del mundo llegaron a Medellín para exponer sus trabajos en la ciudad. Entre los visitantes se destacan artesanos de la India. Esta es piedra, esta tiene bebé dentro, un pie, esta tallada a mano con este, un elefante necesito para fabricar 15 días. Diferentes telas para el hogar hechas a mano también son expuestas en esta feria. Hay de mucha variedad de telas, es todo hecho a mano y es todo artesanía, mujeres de India, hay una casa y todos, familia, todo es trabajando. Pero no todo es extranjero, también podrán encontrar joyas hechas por una antioqueña que logró que las celebridades portaran sus diseños. Después de haber estudiado joyería, Salma Hayek usó mi joyería para la película de Frida. La exposición se extiende todo este fin de semana. Pero no.